Mi riqueza shalomó Nada tiene un valor Que pudiera atarme de ti Es tan solo tu amor El que llega a mi corazón Cristo Tu gracia fue la que rescató mi ser Padre Ahora y por siempre Tu rostro Buscaré Lo que yo soy Lo rindo a tus pies Ante tu brazo y majestad me humillaré Encuentro más De lo que busqué En tu eterno amor En tu eterno amor Mi orgullo de ti Mis deseos también Para bajarte en mi adoración Más que fama y honor Ahora y por siempre Tu rostro Lo rostro Buscaré Lo que yo soy Lo rindo a tus pies Ante tu brazo y majestad me humillaré Encuentro más Encuentro más De lo que busqué En tu eterno amor 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 Que rescato mi ser Amén 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 Ahora y por siempre Tu rostro Buscaré Amén 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 Encuentro más de lo que busqué En tu eterno amor, en tu eterno amor Lo que yo soy, lo digno a tus pies Aunque tu nace, majestad, yo brillaré Encuentro más de lo que busqué En tu eterno amor, en tu eterno amor Lo que yo soy, lo digno a tus pies Aunque tu nace, majestad, yo brillaré Encuentro más de lo que busqué En tu eterno amor, en tu eterno amor